Me sorprendió agradablemente, ha sido capaz de llegar a los consensos que Arrecife necesita. Ojalá lleguen a buen puerto, a buen puerto por usted, a buen puerto por su grupo de gobierno y sobre todo a buen puerto por Arrecife, por Arrecife y por quienes habitan en ella. A mí sí que me gustaría, porque como esto nos sorprendió agradablemente, sí que me gustaría justificar, decir por qué Coalición Canaria no llegó a un acuerdo con el Partido Popular. Y quiero empezar con una anécdota. Me ocurrió antes de ayer una señora de Titerroe, que vive en las viviendas en mal estado, que ustedes fueron incapaces de gestionar o de poner, por lo menos poner a disposición del gobierno de Canarias el proyecto que permitiese la rehabilitación de las viviendas, me llamó y me dijo, además en tono muy cariñoso, me dijo, Manolito, mire usted, yo fui a votarle, pero me sorprende, porque ahora oigo la radio y dicen, Coalición Canaria tiene que apoyar al PP. Oigo la tele y dice, Coalición Canaria tiene que apoyar al PP porque lo dice en las urnas. Y me decía la señora, dice, entonces la papeleta que yo puse tenía que estar mal, porque la papeleta que yo puse decía, Manolo Fajardo feo y un montón de gente fantástica que iba con usted, pero no ponía debajo que tenía que, que ustedes tenían que apoyar al PP. Y usted sabe por qué no logramos nosotros ningún acuerdo, don Cándido, por una razón sencilla. Porque tenemos un concepto de ciudad y de gestión completamente distinto. Y pensábamos darle a usted la oportunidad de rectificar absteniéndonos, que era nuestra consigna. ¿Y por qué la tenemos distinta? Por una razón sencilla. Usted, que tuvo un año y medio de experiencia, de experiencia al mando de la ciudad, nos demostró algo de cómo entiende Coalición Canaria y entiende Manolo Fajardo, no se debe gestionar una ciudad. No se debe gestionar a base de paño y circo. No se debe gestionar sin priorizar las inversiones que se necesitan en cada momento. No se debe gestionar sin un horizonte claro de qué es la ciudad, cómo tiene que estar compuesta y a qué fines deben servir. No se debe gestionar una ciudad pensando en la parte y no en el todo. No se debe gestionar una ciudad no priorizando en lo necesario y solo dándole importancia a lo banal. Es por eso por lo que no llegamos a un acuerdo. Yo espero que con lo que le aporte el Grupo Socialista y algún apoyo externo de última hora que me ha parecido ver en los compañeros concejales que tengo enfrente, pues que le aporten a usted el pino necesario para llevar a algún puerto a esta ciudad. Porque una ciudad que es dos cándidos, una ciudad es puro, urbanismo, el entramado, perdón, la poca costumbre, el entramado urbano y sus edificios, una ciudad es civis, las personas que la componen, y una ciudad es polis, los políticos, usted, yo y todos los que estamos aquí. Si logramos conjugar esos tres factores, seguramente lograremos llevar esta ciudad a buen puerto. Pero a buen puerto gestionando con austeridad, priorizando lo real, acordándose de los ciudadanos, dándonos cuenta que estamos aquí para representar el interés general y no el interés de la parte. Para que cuando diseñemos a Recife, no pensemos solo en el hilote del francés o donde tenemos que poner un centro comercial, que también, que también, pero pensando en satisfacer las necesidades de todos y de modo prioritario las de aquellos que más lo necesitan. En ese cometido, don Cándido, seguro que nos encuentra a su lado. Si no es así, nos encontrará enfrente. Nos encontrará enfrente y no es una amenaza. Es simplemente que nos encontrará enfrente con distinto discurso, pero siempre con un ánimo constructivo, con el que usted vuelva al redil de las cosas bien hechas que nunca debió abandonar, porque me consta que tiene capacidades y que no es mala gente. Antes, no felicité a mis compañeros concejales y concejalas. Yo no sé si está bien dicho porque hace me corrigió. De todas formas, ha de haber por ahí algún lingüista que nos lo aclarará. Y, por supuesto, agradecer a todos los ciudadanos de Arrecife que depositaron la confianza en Coalición Canaria y, por ende, en mi persona. Muchísimas gracias a todos. Y le deseo la mejor de la suerte, señor alcalde, porque su suerte será la de Arrecife. Muchas gracias.